Siento que el juego está bastante divertido todavía No es como que... Bueno, al menos en mi caso no es como que me aburra De estar jugando Aparte, cada mes le vienen agregando otro personaje nuevo Y el personaje nuevo hace cosas diferentes Y no sé La verdad es que está muy bien ¡Ey! ¡Lork, bienvenido a la burro Armin! Cinco meses, mamón Muchas gracias por tu suscripción, BTR Neta, te lo agradezco un montón, perro Mira, voy a darle otra oportunidad a este equipo Ahorita no tenía nada del pantano Muchas gracias, BTR, por tu suscripción Cinco meses ya, güey ¿Cómo pasa el tiempo, güey? ¿Ya un mes más? Un mes más Y vamos a cumplir medio año Medio año juntos Ojito Ahorita me salió ¡Epa! La Saori, güey Ay, no, ya vamos a empezar, güey Yuna Saori Ahorita me salió un nivel 69 Y lo reventé con Orfeo Buenísima, Zahid Buenísima Siempre es lindo reventar gente con Orfeo ¿Sabes qué? Yo debería de reventar a alguien Pero con... Con canon dragón marino, güey Ahorita jugamos una con canon de dragón marino Y le jugamos con Orfeo, güey Y lo jugamos a reventarlos, güey Burrito ¿Vos volverías a jugar después de 200 días? ¿O empezarías en un server nuevo? Pues depende, hermano Si... Si en tu servidor Dejaste gente Que consideras que son amigos Yo volvería, la verdad O sea, si tus amigos siguen jugando Yo honestamente volvería Ahora ¿Será que lo congelo? Toma Bien, Poseidón Ahora, si Por ejemplo Tú jugaste Y nunca entraste a una legión O nunca estuviste en el grupo de Whatsapp O simplemente, no sé Simplemente no hiciste amigos Pues entonces yo comenzaría en un server nuevo Pero si ya tienes tu cuenta A ver, tiene... Tiene diente, güey Le quería poner el ojo de Thanatos Pero si, por ejemplo Es a lo que voy, güey Si tú hiciste amigos Yo regresaría, men 100% Si tú no hiciste amigos Y solamente jugaste por diversión O simplemente Nunca te interesó Pues comienza en un server nuevo, hermano Yo haría eso, honestamente Yo, por ejemplo Si dejara de jugar al día de hoy Y después de 200 días Yo regresara Yo regresaría a mi cuenta, güey Porque yo considero que Que he creado buenos amigos aquí En Senseia O por lo menos en mi servidor Creo yo que he hecho buenos amigos Y simplemente por eso Yo regresaría Toma Y... Toma Yo soy level 59 ¿Eres level 59, Saeed? Buenísimo, hermano Te falta poquito para llegar a nivel 70 Aunque igual... Vete con calma, hermano O sea, no dan nada por ser en nivel... Nivel 70, nivel 80 No dan nada, güey O sea, juega a tu ritmo, hermano Si tú estás contento Jugando... Una o dos horas al día Créeme que está perfecto Créeme que no te dan nada Por ser nivel 70 O sea, tus estadísticas no aumentan Porque eso tiene que ver con... Con otras cositas A ver, hay que irnos agresivos, güey Hay que matar a esa June Si no, no voy a ganar esto Así es, burro Y ahora que transmite más seguido Pues se vienen más... Más... Buenas cosas Pues esperemos que sí, hermano Yo todos los días voy a estar aquí No todos los días en sella O bueno, tal vez sí Todos los días en sella Pero también... Quiero transmitir otras cosas, güey Porque también siento que te quemas O sea, estar todo el rato jugando una cosa Te quemas, güey Te quemas y hasta te fastidias A ver Yo le voy a seguir robando velocidad, güey A la señora esta Dame velocidad, perrita Juega con un equipo random Ya, propon algo Propon algo, o sea ¿Qué te gustaría ver jugar? Mientras no sea algo tan extraño Y que tenga armado Lo jugamos, sin pedos ¿Qué te gustaría que jugáramos, hermano? A ver, hay que descongelar aquí Al pose, güey 100% Siempre se ven las mismas alineaciones Créeme que eso era antes 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 100% se veía lo mismo Ahorita la verdad es que no Créeme que ahorita Se ven diferentes cosas Por ejemplo Está este equipo de hielos Está un equipo de Yune Saori Con la Pandora Uy, uy Pero cómo me congeló Este desgraciado Bueno, aquí se va a descongelar Por mitanatos Está un equipo Bien asqueroso Que es con Sasha O Fiuco Renacido Pandora la nueva La que revive Y otros monos, güey O sea, créeme que ahorita Hay mucha diversidad Te pueden salir con equipo de brillo Te pueden salir con este equipo De Alon Te pueden salir con un equipo De TurboToro Con el Pelos Locos De Defteros O sea, créeme que ahorita Créeme que ahorita Hay mucha variedad Antes, por ejemplo Si, no te voy a mentir Toma Antes Si se veía demasiado El equipo de No sé Por ejemplo El de El brillo O el equipo de Pandora Ya muérete June Por favor El equipo de ¿Cómo se llama? El equipo de Pandora Comandante con Orfeo Y la Bonorrea Ese equipo se veía bastante Pero Siento que ahorita Hay bastante Variedad La verdad Oye, burro Pásame el instalador de GTA Para alguna vez Jugarlo Ya Ese se descarga gratis En internet Se llama 5M 5M Y ahí se descarga gratis ¿Qué más quieres? No Por favor ¿Cómo detesto Los hielos? Si hay una alineación Que yo detesto Es a los hielos Y cuando vienen Con Juna y Saori Pues ya ni te cuento hermano Juega con Con Shana Araya Con Shana Araya Arayashiki será Esa Saori con Juna Que rabia Wey No sabes No sabes Cómo yo detesto A Juna y Saori Juna y Saori No sabes Cómo lo detesto O sea Demasiado Demasiado Tocapelotas Ya Muírense Por favor De los hielos Ni te cuentan A Shaka Shaka Arayashiki Vale Ahorita lo jugamos Pásalo por inbox Y le damos Se descarga gratis VTR Se llama Fibem Mira te lo escribo aquí Te lo escribo aquí En el chat Ya que no puedo ni jugar Te lo escribo por aquí Fibem Así Así es un instalador Pero tienes que tener el Tienes que tener el GTA instalado O sea Tienes que Tienes que tener instalado el GTA Para que te agarre Porque si nada más tienes el Fibem No te va a agarrar Tienes que tener el juego instalado Y el juego instalado Yo lo bajé por Por Epic Games Estuvo gratis el GTA Lo Lo regalaron Y Pues nada Yo me lo descargué en mi cuenta Te puedo pasar mi cuenta creo Te paso mi cuenta de Te paso mi cuenta de ¿Cómo se llama? No se muere No se muere Te paso mi cuenta de 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 Epic Games Si quieres Te paso mi cuenta de Epic Games Para que descargues el GTA Me imagino que se puede Ah no 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 Espera Espera A ver No se si se pueda Porque mira Lo que podríamos hacer Es que yo te paso mi cuenta de Epic Games Tu te descargas el GTA Y Después Y después Espera 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 A ver No se si funciona Porque para jugarlo Tienes que tener instalado Mira mi Alon Mi Alon lleva como 20 rondas Es congelado Es que no se si funciona menos Porque si no por ejemplo Yo te paso mi cuenta Instalas el GTA en tu cuenta Y ya después para jugar Creo que no te lo pide Creo que no te pide que te logues Para que podamos jugar los dos Tanatos solo puede ganar No creo Honestamente No creo que Tanatos pueda ganar Yo lo dudo muchísimo Osea A mi me dan una pereza Los hielos Y ahora imagínate esto Con Yune y Saori Yune y Saori Yune y Saori Yune y Saori Aquí se muere mi Alon Mira mi Alon Mira mi Alon Que bonito mi Alon Que bonito mi Alon Hombre Ok Ok Ojito con Tanatos Ojito con Tanatos Que se acaba de enojar Creo que Zapuris Ya se muere en esta ronda No estoy seguro A ver usted Yo no le he puesto Atención a la partida Zapuris Se va en esta ronda O me lo acaban de matar Y va a estar en modo espectro Pregunta seria Para elegir si ataco o protejo Pregunta seria Ustedes que llevan Que llevan rato viendo la partida Ok no responden Yo voy a dar por entendido Que se va a morir Ya muérete desgraciado Uy quedaba otro turno De Zapuris Bueno Voy a ocultar al Tanatos Bien ratonesco Dale Tanatos Dale Tanatos Yo confio en ti Perro Ahora mismo me encargaré De exterminarlos A todos Ojito con el Tanatos Ojito con el Tanatos Tenia razon Zaid tenia razon El Zaid Un iluminado de Baviera Tenia razon El Zaid Quien era Zaid o Alejondo Música Gracias por ver el video.